Estamos con Fabián López que nos va a invitar a un circo que tenemos en nuestra ciudad. Contame primero, ¿cómo se llama el circo? Hola, buenos días, buenos días a ustedes. Cir21, el circo es Cir21, creo que conocido en la ciudad, ya ha venido dos o tres veces con distintos espectáculos. Hoy traemos creo que la mejor propuesta que hemos traído a Salto, ya que traemos una estructura impresionante porque es una carpa que entró al país, tiene tres meses, es la primera carpa que entra con seis torres al país. No sé si vale la pena que te cuente tanto, pero el que no quiera ir a ver el espectáculo pasa a ver la estructura porque es maravillosa, es algo impresionante lo que es la estructura y la carpa con esta aerodinámica nueva y todo. La verdad que estamos orgullosos de haber podido lograr en Argentina traer un material como ese. Y bueno, después el espectáculo siempre nosotros mantenemos el mismo estilo, que es un estilo Cirque du Soleil, esta vez con una especie de cuento, donde es un abuelo que se mete a un baúl y sueña, trae sus recuerdos de cuando era joven y cuando hacía de payaso. Y lo hemos llevado al espectáculo al 1900, más o menos en lo que es la época, con vestuarios, con escenografía. O sea, está muy buena la obra, es una obra en sí, con muchísima acrobacia, con trapecios, malabares, remontándonos un poco a algunos números tradicionales de circo. Sí tiene que ver obviamente con el circo, pero tiene como un hilo conductor y un cuento lo que es el espectáculo. Contame, ¿a qué hora es esta función? ¿Es una única función? Hoy hacemos una función a las 21 horas y después tenemos el fin de semana, sábado y domingo, dos funciones, 18 y 21 horas. Por ahora está programado un solo fin de semana, así la cosa va muy bien. Que creo que va a andar bien porque está, el Facebook nuestro está explotando, me ha llamado gente hasta de pueblos cercanos. Mi móvil me llamó la atención que una señora de Chacabuco me pidió para venir al circo y que le reguarde las entradas, así que quiere decir que va a funcionar muy bien. Nuestro Facebook es cirque21, con mayúsculas, y si no, el Instagram es cirque.oficial, y la página web que es www.cirque.com.ar y pueden chumear un poco de lo que estoy hablando, del espectáculo, de la estructura, mirar fotos, mirar videos, y compartir también porque estamos sorteando entradas en el Facebook, así que hay que compartir nomás y hoy al mediodía se va a hacer el sorteo. Bueno, excelente, entonces yo espero que tengan un excelente fin de semana que nos acompañe el tiempo la gente y la única forma que tiene la gente de llegar a las entradas es por medio de redes sociales. Mirá, nosotros para el sorteo sí, no sé si ustedes tienen alguna especie de sorteo también, te dejo algunas acá por el celular, lo podemos hacer por intermedio de ustedes también, te dejo un par de entradas, no hay problema, y nosotros esto lo hacemos muy personal y sí, obviamente hay que meterse al Facebook para compartir y para regalar, para que sean ganadores de las entradas. Después nosotros tenemos un sistema de venta de tickets electrónicos, el cual ya está abierta a boletería, hoy para que saquen su entrada, porque no suele pasar que los primeros días se quedan las localidades agotadas, así que saquen las entradas con tiempo. Solamente no tenemos internet acá en esta ciudad, así que solamente van a poder comprarlas en boletería del circo, arrimarse ahí, ya a partir de las 11 de la mañana está abierta la boletería. Bueno, excelente, entonces felicitaciones y que tengan un excelente fin de... No, gracias a ustedes, gracias por el espacio, y les esperamos a todos que van a ver un buen espectáculo. ¡Gracias!